Ay que hermosura de mujer y he conocido Nunca en la vida había mirado a alguien igual Voy a cantarle una canción en el oído Para que sepa que no la puedo olvidar Le llevaré una serenata con telampas Porque ya quiero que ella sepa de mi amor Voy a cantarle una canción en su ventana Y cuando salga le daré mi corazón Le daré mi corazón Ahora lo sé Que de verdad la quiero tanto Que lucharé Por conquistar su corazón Voy a decirle que es mi reina y mi tesoro Y que la quiero con todo mi corazón Con todo mi corazón Tiene unos ojos que relumbran como estrellas Y una carita que ya quiero acariciar Me vuelvo loco si la tengo aquí a mi lado Y al ver su boca la quisiera yo besar La quisiera yo besar Ay que bonito es lo que siento aquí muy dentro Ya no quisiera de este sueño despertar Vivir por ella es lo que quiero para siempre Si es que me quiere Si es que me quiere nos tenemos que casar Nos tenemos que casar Ahora lo sé Que de verdad la quiero tanto Que de verdad la quiero tanto Que lucharé Por conquistar su corazón Voy a decirle que es mi reina y mi tesoro Y que la quiero con todo mi corazón Con todo mi corazón Con todo mi corazón